Muy buena gente que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos y trucos de Zelda Breath of the Wild Hoy chicos por fin os voy a enseñar donde podéis encontrar al centaleón dorado Y también pues vamos a pelear contra él, vamos a ver el juego que nos da Y vamos a ver si de verdad es mucho más difícil que un centaleón plateado Que sería el centaleón de nivel anterior Bueno, como veis estoy aquí en la ciudad de los Ornip Porque acabo de volver a conseguir el arco de Rebali, el arco del águila Y nos vamos a ir directamente aquí, vale, aquí al Coliseo El Coliseo es el lugar donde vamos a encontrarnos con ese centaleón dorado Que además de ser bonito, ya os digo yo que es bastante poderoso Sobre todo por la vida que tiene, que son creo que eran 7500 si no recuerdo mal No lo sé bien porque no tengo la túnica del héroe, vale Quiero aprovechar también para deciros que estamos haciendo en el canal una serie nueva Llamada Zelda Predo The Wild Loki, que creo que os va a gustar un montón Para quien no lo sepa un Loki simplemente es ponerle reglas personalizadas al juego Por ejemplo, solo puedo usar 3 corazones, no puedo llevar 2 armas iguales en el inventario No puedo utilizar ningún tipo de traje, etc, etc, hay muchas reglas, vale Todas están explicadas al principio de cada uno de los capítulos del Loki Yo lo voy a dejar por aquí, vale, para que lo veáis, os entra por ahí una tarjetita Donde pincháis y podéis ir directamente al Loki Bueno, ya estamos aquí en el Coliseo, que me he puesto yo el teletransportador ese Ahí aposta para poder venir aquí cada vez que quiera Y aquí chicos, tenéis ahí al fondo, lo veis perfectamente El centaleón dorado, una pasada, pero una verdadera pasada Es una pasada, está muy, muy guapo Tengo que decir que a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo Vale, vamos a ponernos estas frutas pochadas recias para tener más daño Y vamos a equiparnos, a ver, vamos a equiparnos, vamos a equiparnos con un arco colosal, vale Un arco colosal, muy majete El escudo de Hyrule, el escudo ideano, perfecto Y como espada, la espada maestra Yo creo que esta equipación va a ir perfecta para enfrentarnos al centaleón Y ver si podemos destruirlo Que yo creo que sí, yo confío que sí, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a ver Saca la espadita, eso es Empezamos ya fuerte, venga, primer crítico Primer crítico que le damos ahí en todo el cabezón Le damos un par de veces, nos subimos Y aquí vamos a darle también para el pelo todo lo que podamos Todo lo que podamos, perfecto Vamos a intentar sacar otra vez aquí el arco Esquivo, bueno, no he esquivado bien Pero, bueno No estoy esquivando una mierda, vale Porque estoy aquí con el arco intentando darle críticos Intentando darle críticos en la cabeza Pues precisamente para eso, para que baje Y que nosotros pues podamos subirnos a sus lomos A su, sí, a su lomo Ahí está Cuidadito Ahí viene Buah, casi le meto el crítico Ve, no puedo saltar hacia atrás con el arco Qué fail Corre 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 Crítico Ahí está Ahora sí, le vendemos un, dos espadazos Nos subimos y le damos cinco más Vámonos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y aquí No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo, maldita sea Aquí otro crítico Ay Se ha movido justo, tío Uno por aquí Vaya por Dios Bueno, plegaria de Mifa Me vais a decir No es que vas a una mierda, quitos Ya lo sé Pero es que no estoy intentando esquivar Estoy simplemente intentando hacer críticos Eso es, vale Estoy simplemente haciendo crítico, crítico Bueno, intentándolo Porque la verdad es que últimamente no sé qué me pasa, tío Que no, que fallo mucho Fallo mucho, vale Le hemos quitado ya un montón de vida A ver si puedo ahí meterle un crítico Perfecto Cuando está cargando para lanzar la bola Yo creo que es el mejor momento para empezar a lanzarle crítico, vale Porque podemos ponernos muy cerquita de él Y darle la cabeza con facilidad Ahí también, ves Esos momentos de carga Son momentos de debilidad Si, vale Si te lanza el ataque y te da Te va a hacer un montón de daño Pero si no, ya te digo yo Que es un momento de debilidad Que debes de aprovecharlo Debes de aprovecharlo Porque es el momento Ahí está Otro crítico Perfecto Bien Nos subimos encima Le damos aquí Otro montonazo de golpes Vamos a ver si le metemos aquí un crítico más Perfecto ¿Veis? Esto es lo que yo quería Crítico, crítico, crítico Y golpearle O sea, crítico y golpearle, 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 golpearle Crítico, golpearle, golpearle, golpearle Guay, no le he dado Pensaba que iba a girar a la derecha A ver, vamos Otro crítico Bien Vamos ahí Vamos ahí Que quiero otro arco colosal Por favor Vamos ahí contra el Celta León Le está botando todo lo que podemos y más Pero todo lo que podemos y más Madre mía Otro crítico por aquí Ahí está Vamos a aprovechar Para coger Subirnos aquí Le damos un poquito más De caña Ahí está Caña mono A ver A ver A ver A ver Que viene ahora Vamos a probar aquí Otro crítico Vaya por Dios Me ha sacado un hada Ostras tú Que me ha sacado un hada Vamos a coger los ingredientes Y vamos a ponernos Y vamos a ponernos Por ejemplo La brocheta de pescado Va a ser suficiente Con todo el corazón Además le queda muy poquita vida Quiero ver si Si se regenera vida Imagino que sí Pero quiero verlo Vamos a esperar un poquito Vale Sí, sí, sí Se está regenerando vida Hostia tú Que daño me ha hecho eso ¿No? Que daño me ha hecho eso Tío Vale Se está regenerando vida Ahora mismo Así que como no quiero que se regenere vida Porque ya lo tengo casi hecho Pues le damos ahí Ese golpecito Y ahora sí que podemos darle aquí Yo creo que Le falta muy poco Le falta muy poco ya A este centaleo Ahí carga Perfecto Me da para el crítico Le doy aquí dos golpes Me subo a su lomo Le damos aquí Otros cinco golpes Ay, no he podido Es que no tengo suficientes Tamina, tío En Con este link ¡Adiós! No más que he saltado Yo me he pensado Que iba a ser Súper fuerte ¡Ahí está! Crítico Perfecto Perfecto Ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho El centaleón dorado El motherfucking Centaleón dorado Hemos conseguido destruirlo Vamos a ver que nos da A ver si nos da Alguna cosa extraña Súper guapa No creo Un arco colosal ¿Vale? Nos da flecha eléctrica Topacio Zafiro Más flecha eléctrica Un escudo colosal Que no está Buffado ni nada Y una espada de fuego Madre mía A ver Quiero, quiero estas cosas Un segundito ¿Vale? Porque voy a cogerlas Obviamente Prefiero un escudo colosal A un escudo de soldado Y obviamente Pues prefiero Esa espada de fuego Antes que por ejemplo Esta espada del caballero ¿Vale? Que yo creo que es Más tocha Vamos a ver Si me ha salido algo Con plus Esto no El escudo tampoco Y el arco Y el arco Pues como que tampoco ¿No? Pues vaya por dios El arco ha sido este Este es el que tengo equipado Que es el que he llevado conmigo Pues vaya por dios No me ha dado cosas Que fueran ahí Con pluses y demás Pero aún así Aún así Ha estado bastante bien Me ha molado enfrentarme A ese centaleón dorado No recuerdo Ahora mismo Cuál es la vida exacta Que tiene el centaleón Aunque la vais a tener Por ahí abajo ¿Vale? Que saldrá por ahí La vida que tiene Tengo que decir Que no he visto Un aumento En la dificultad Del centaleón ¿Vale? Sigue teniendo Los mismos movimientos Sigue teniendo Las mismas mecánicas Es la primera vez Que me he enfrentado Un centaleón dorado Eso sí Porque hasta que no Cumples ciertos requisitos En el juego No puedes enfrentarte a ellos Porque no los vas a encontrar En ningún lugar del mapa ¿Cuáles son los requisitos Que necesitáis Para poder encontraros Con el centaleón dorado? Para venir aquí Y que esté el centaleón dorado Tenéis que haber completado Las cuatro bestias divinas ¿Vale? Tenéis que haber completado Tanto a Barruta Como a Bamedo Como a Barrudania Como a Navori Y tener también Los cuatro poderes De los elegidos Que bueno Una cosa Lleva a la otra ¿Vale? Es obvio Como veis Yo tengo los cuatro poderes De los elegidos Ahí los podéis ver Allí a la izquierda ¿Vale? Y entonces Una vez que tú tienes Todo esto Pues puedes venirte A esta zona de aquí Que es la zona del coliseo La típica zona Del centaleón plateado Que antes era Aunque también había Alguno más por aquí Tengo que investigar Si hay algún centaleón dorado Por aquí también Y os puedo decir Os puedo decir Que aquí Os vais a encontrar Con el centaleón dorado Que tiene bastante más vida No sé exactamente cuánta Creo que son 7500 Pero no sé cuánta Pero sí tiene más vida Aunque No he visto Un incremento En su ataque Y Ni en su defensa Ni nada por el estilo ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno pues Esta razón es bastante sencilla El ataque en sí Del centaleón Es un ataque base Que creo que tienen No sé si tienen el mismo El centaleón El centaleón azul El centaleón plateado Y el centaleón dorado Lo que cambia Lo que hace que varíe Su ataque Su poder de ataque Viene a ser Las armas que tiene ¿Vale? En este caso Como utiliza El mismo tipo de armas Que un centaleón plateado Que son El arco colosal El escudo colosal En fin La espada Bueno este utiliza Una espada de fuego Eso hace Que tenga el mismo daño Que el centaleón plateado ¿Vale? Que no pueda tener Un daño superior Porque creo que Las estadísticas de base Son las mismas No estoy seguro Si para todos los centaleones Pero por lo menos Para el dorado Y para el plateado Creo que son las mismas ¿Vale? Así que nada chicos Hasta aquí este vídeo De secretos y trucos De Zelda Bros De One En el cual os he enseñado Donde está el centaleón Como podéis llegar hasta él Y también pues Como podéis destruirlo un poco Hemos echado una pelita Contra el centaleón Que ya habéis visto Que no es difícil Aunque si que tarda Un poquito más Que el centaleón plateado Espero que te haya gustado Muchísimo este vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Lo que tenéis que hacer Es reventar al máximo El botón de like Y que como siempre chicos Vais a tener por aquí Mis redes sociales Twitter e Instagram Donde podéis seguirme Para estar atentos a todo Ya sabéis que en Twitter Todos los vídeos Y todas las cosas Están publicadas al instante Ya que la feed de YouTube Va un poquito mal Pues por ahí os podéis enterar muy bien Y en Instagram Pues subo mis fotillos Y mis cosillas Y las historias Que son bastante graciosas Y también podéis seguirme Me despido de todos vosotros Bueno, espera, espera Que también por ahí abajo Vais a tener los dos últimos vídeos De esta serie El secreto de trucos El labreo de Wally Que haré todo el canal Donde podéis pinchar Para ver todos mis vídeos Y suscribiros al canal Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta la vista!